Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todos aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Por el momento se realizan operativos en toda la ciudad. Suspenden vacunación en el Puente Internacional José Antonio Páez. Unidad de Salud trasladó el trailer a 50 metros antes del puente. Ejército y Policía Nacional capturaron a alias Tocoloco, la guerrilla del ELN. Era quien venía extorsionando a los gremios del departamento de Arauca. Comunales de Arauca se sienten olvidados por los gobiernos de turno. También se sienten intimidados por los grupos al margen de la ley. Sigue la ola de asesinatos en el departamento de Arauca. En menos de cinco días han sido asesinados más de 10 personas. Y las autoridades de Arauca tomaron la decisión de patrullar por agua y tierra la zona de frontera con Venezuela. Policía, Ejército y la Armada Nacional permanecerán las 24 horas en el Puente Internacional José Antonio Páez. Las autoridades de Arauca aumentaron la seguridad en el Puente Internacional José Antonio Páez. También tendrán vigilancia sobre el río Arauca en esta zona de frontera para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que cruzan la frontera. A raíz de estos hechos que ya todos conocen, estamos aquí con la Fuerza Pública, con Migración Colombia, con el equipo de la Administración Municipal, para hacer una organización en esta entrada de los venezolanos que vienen a nuestro municipio de Arauca. Y tomar unas medidas de seguridad, unos controles permanentes que van a hacer la Fuerza Pública, Armada, Policía y Ejército para poder controlar estos hechos violentos de los que se ha afectado últimamente el municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal manifestó que los puestos de la Unidad de Salud y el ICA se trasladarán a unos 50 metros antes de llegar al Puente Internacional. Se correrán algunos puestos, los que están ubicados, la Unidad Administrativa Especial de Salud, el ICA y aquellas carpas donde hay cooperación internacional en el tema de vacunación y asistencia médica se van a reubicar para que este espacio donde está Migración Colombia, la Polfa, ahí va a estar la Policía Nacional, pues esté despejado y haya un orden en el ingreso de los migrantes, que empieza en el proceso migratorio donde están ubicados el personal de Migración Colombia, en el registro de la entrada y salida de las personas que utilizan este paso del Puente Internacional, que ustedes saben es el único paso autorizado para la entrada de los hermanos venezolanos. Los operativos serán permanentes en el Puente Internacional José Antonio Páez por parte de las autoridades. Por ahora debe ser permanente esta reorganización que estamos haciendo en el día de hoy, por eso quisimos venir a campo aquí al sitio del Puente Internacional con todo el equipo de colaboradores y con las fuerzas militares, la Policía, Ejército y Armada y la Polfa. La Infantería de Marina realizará patrullaje permanente sobre el río Arauca. Se va a permanecer este patrullaje, la Armada ha dispuesto un bote con su tripulación, 10 personas de reacción para hacer estos controles. También hay que invitar a los canoeros, propietarios de canoa, que a través de la inspección fluvial vamos a solicitar ese listado para hablar con ellos y decirles que el único paso autorizado es el paso de las canoas que todos conocen. Según la funcionaria, en la parte de abajo del Puente Internacional se hará patrullaje en conjunto entre todas las autoridades. También se está haciendo la organización y los patrullajes con la fuerza pública en la parte de abajo del sector del río. Hemos evidenciado que según los comentarios de los funcionarios que están aquí, que hay poca iluminación, por eso vamos a emanar una solicitud de parte de la Administración Municipal a la empresa de energía de Arauca en el ARP para que nos apoyen en el tema de iluminación de este sector. Los canoeros deberán atracar en el puesto autorizado en el paso de las canoas. Exactamente, están atracando en los lugares que no están autorizados. Por eso la Armada está haciendo un perifoneo, pasando esta información, socializando que el único punto autorizado es el que les dije anteriormente y que debemos respetar eso porque si no vamos a ser objeto de sanciones en este momento en que estén evidenciando que están atracando en lugar diferente. La jefe de la cartera política de Arauca aseguró que los canoeros que se sientan presionados por los grupos a la margen de la ley deben de denunciar. No tenemos conocimiento y creo que lo más lógico es que estas personas denuncien ante las autoridades competentes estas presiones que dicen tener. Las autoridades realizarán algunas intervenciones a los asentamientos suburbanos que quedan cerca al puente internacional José Antonio Páez. Inmigración Colombia tomó la decisión de trasladar el puesto de control hacia el centro del puente internacional José Antonio Páez. Habrá más control para el ingreso y salida de migrantes. Luego del asesinato de los dos patrulleros de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, Migración Colombia adoptará algunas medidas en este paso fronterizo entre Venezuela y Colombia por el puente internacional José Antonio Páez. Hemos tomado la decisión de adoptar medidas frente al paso de migración en el puente internacional y tiene que ver precisamente con tres cosas. La primera, vamos a trasladar nuestro puesto de control que tenemos ubicado sobre el puente, 50 metros más hacia el sector de límite fronterizo, esto con el fin de tener un control más riguroso frente a la población que ingresa con documentos. Segundo, en coordinación con el Ejército Nacional y la Policía Nacional vamos a incrementar las labores de verificación y control de permanencia de extranjeros que realizamos a través del Grupo Especial Migratorio, Grupo GEM. Esto es fundamental sobre todo para determinar que los permisos que sean titulares estos extranjeros cumplan con los requisitos para los cuales se les fueron expedidos. También se acordó con la Administración Municipal de trasladar el puesto de control como un tercer punto. Con el Gobierno Municipal vamos a establecer un paso sobre el puente donde podamos tener un control sobre las personas que ingresan y salen y este control va a ir más o menos entre 100 metros hacia territorio colombiano y los 50 metros que ya les hablé hacia zona limítrofe. El coordinador de la Sede Regional de Migración Colombia manifestó que cuenta con suficiente personal. Migración Colombia, cuando la Sede Regional la trasladamos de Villavicencio hacia Arauca, el personal era insuficiente. En este momento hemos reforzado casi un 50% del personal. Aquí solamente en el puesto de control ya tenemos 13 funcionarios en turnos, 24 horas ejerciendo el control y en el Grupo GEM tenemos 8 funcionarios permanentemente. Migración Colombia tiene abierta la frontera las 24 horas entre Colombia y Venezuela. Migración Colombia tiene abierto la frontera 24 horas. La frontera está cerrada por el lado de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros prestamos nuestro servicio 24 horas. Por el puente internacional José Antonio Páez ingresan diariamente más de 2.000 personas de nacionalidad venezolana. Sobre el puente tenemos unos flujos diarios que oscilan entre los 2.000 y 2.500 diarios, digamos entre semana. Y el fin de semana bajan cerca de 1.000 a 1.500. Estos flujos es importante tener en cuenta que son con tarjeta de movilidad fronteriza, que es la que nosotros expedimos para las personas que se mueven dentro de Arauca. Y ya en lo que tiene que ver con el registro migratorio, personas que van a migrar hacia el interior del país, tenemos aproximadamente 70 movimientos diarios. En la zona de frontera entre Arauca y Venezuela se le aplica la salida voluntaria a los venezolanos que estén ilegal. En lo que tiene que ver con el 2018, nosotros hemos tomado tres decisiones básicamente. Porque nosotros entendemos que existen unas circunstancias que son complicadas para estos ciudadanos y lo primero que nosotros hacemos es aplicar una decisión administrativa que se llama salida voluntaria. Esta salida voluntaria aproximadamente estamos aplicando 50 o 60 salidas voluntarias al día. Esta es una decisión que el extranjero voluntariamente manifiesta su intención de salir. La segunda medida es deportación, que esa deportación obedece a un proceso administrativo que nosotros imponemos a través de una resolución que queda firme, etc. Y esos procesos de deportación, como obedecen a un debido proceso, son más lentos, pero generalmente estamos aplicando deportaciones dos o tres al día. Desde este momento, por el paso peatonal del Puente Internacional José Antonio Páez, se realizará operativos estrictamente por Migración Colombia. Y el alcalde de Arauca solicitó al presidente de la República, Iván Duque, que aumente el pie de fuerza en la zona de frontera. Por el momento, se realizarán operativos en todo el casco urbano de Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca obedecen algunas medidas de seguridad que el Gobierno Nacional les implementó durante un Consejo de Seguridad en Arauca para poder contrarrestar a los grupos al margen de la ley, como el ELN y los disidentes de la FARC. Estamos siguiendo unas directrices de nuestro presidente, el doctor Duque, en el cual, pues, él vino acá, a nuestro municipio, hizo un consejo de seguridad con todos los alcaldes, y hay una estrategia para guardar el orden público dentro del departamento y dentro de nuestro municipio de la ciudad capital. Es así que se dieron unas indicaciones. Aquí hay un grupo GEN que está operando, que está integrado por el ejército, por la policía y por la Armada, con el apoyo de la Migración Colombia, con el apoyo de la Fiscalía y el apoyo de la Administración Departamental y Municipal. Nos sucedieron unos hechos, es cierto, donde estamos en un conflicto bastante arreciado en estos momentos con los señores del ELN y con los disidentes de la FARC. Las autoridades implementan operativos en todo el casco urbano del municipio capital. Una de las estrategias que vamos, o sea, que estamos implementando en estos momentos es unas requisas permanentes, persona a persona, en todos los lugares de nuestro municipio de Arauca, el control sobre el río Arauca por parte de nuestra Armada, autorizar un único paso para el atracadero de canoas, que no hayan esas embarcaciones dispersas, sino que se concentren en un solo sitio, como es el paso de las canoas, el que de manera por costumbre o de una manera ancestral han atracado allí. El burgomaestre de la capital araucana le solicitó al Gobierno Nacional que se incremente el pie de fuerza en esta zona de frontera. Hemos pedido a nuestro Gobierno Central, a nuestro presidente Duque, que este es un territorio que marca la soberanía de nuestro país y que deben de reforzar la fuerza pública, la policía, la Armada, el Ejército, Migración Colombia, porque ustedes se pueden dar cuenta, Carlos, de que todos los días estamos recibiendo cerca de 12.000, de 13.000 personas que vienen y van por este corredor fronterizo. Y ustedes saben bien que desde Venezuela no hay control y no se está haciendo absolutamente nada. Aquí hay que redoblar los esfuerzos en una frontera que es muy porosa, en una frontera que en un minuto está uno en Venezuela y en el otro minuto está acá, en nuestro país. Por eso le pido a nuestro alto Gobierno que nos ayude con el incremento de la fuerza pública para marcar la soberanía y para resguardar la seguridad de todos los habitantes de Arauca. Las autoridades del Departamento de Arauca y del municipio deben de estar trabajando en conjunto para poder contrarrestar a estos grupos. Las indicaciones que nos dio el presidente y todos los consejos de seguridad que se han hecho en el municipio, la fuerza pública debe estar unida, debe estar en un solo bloque para combatir a los delincuentes, vengan de donde vengan. Por eso hemos seguido todas estas precisiones y hay unas medidas que se están tomando y sí nos han pasado hechos. Pero también nuestra fuerza pública, y hay que reconocerlo, ha hecho unos positivos demasiado grandes en todo el departamento de Arauca. Esto hay que reconocerlo, miraba los indicadores con el Coronel de la Brigada, con el Coronel de la Armada, con el Coronel de la Policía, y hemos frustrado más de 140 ataques con bombas, con cilindros, en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca. Es así como hay una fuerza pública que está dispuesta, que necesitamos más hombres, eso es cierto. Pero que ellos vienen haciendo una gran labor, lo están haciendo, y son los resultados que saltan a la vista en toda la comunidad de Arauca. También se debe aumentar la inteligencia en las fuerzas militares del departamento de Arauca. Le reitero mi pedido a nuestro presidente que por favor necesitamos más incremento de la fuerza pública en el departamento de Arauca y en el municipio de Arauca, que haya más inteligencia, que no puede ser que los grupos armados se estén tomando a nuestra ciudad capital. Yo como alcalde he hecho todos los esfuerzos ingentes para redoblar los esfuerzos de nuestra policía, del ejército, de la Armada y de la Fiscalía y de Migración Colombia, pero que necesitamos más personal. El municipio de Arauca cuenta con una red de cooperantes para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Nosotros tenemos una red de cooperantes donde hay algunos ganaderos que ya están cooperando, los choferes de nuestro municipio están cooperando y estamos viviendo a ver si lo podemos extender hacia los colegios, hacia los presidentes de las juntas también y que los muchachos líderes de cada colegio que nos ayuden en este ministerio. Porque recalco, la seguridad no es solamente responsabilidad de la policía, la seguridad no es solamente del ejército, de la Armada, la seguridad también es de todos nosotros y debemos de colaborar en un solo bloque unido para sacar a los bandidos del departamento, de nuestro municipio y de toda Colombia. Los operativos se incrementarán en toda la zona de frontera con Venezuela para cerrarle el paso fronterizos a los delincuentes. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y por la infracción contra la misión médica en el puente internacional José Antonio Páez, donde fueron asesinados los dos policías, la unidad de salud tomó la decisión de suspender el puesto de vacunación en este paso fronterizo. Luego que los sicarios que asesinaron a los dos policías en el puente internacional José Antonio Páez, y donde quedó demostrado una infracción contra la misión médica, la unidad de salud de Arauca tomó la decisión de trasladar el puesto de vacunación del sector. En este momento se está garantizando la vacunación en el puesto de salud del barrio Unión, debido al suceso que sucedió acá en el puente José Antonio Páez. En este momento, ¿cuál es la iniciativa que nos pide Migración Colombia? Que debemos desplazar el tráiler. El tráiler sufrió una infracción contra la misión médica, debido a que fue impactado cuatro veces. Esto se considera que no se refrescaron ni los logos, los logos de misión médica, los logos de la unidad de salud. Por lo tanto, se va a trasladar de ese punto. Hasta el día de hoy va a estar ubicado el tráiler ahí. Las vacunadoras no se sabe cuándo van a volver al puente. Solamente se le está indicando a la comunidad, que es en respuesta a la población migrante venezolana, que vayan hasta el puesto de salud de la Unión. Según la funcionaria de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, el tráiler de esta entidad se trasladará unos 50 metros antes de llegar al puente. Se va a correr hacia la primera entrada después del puente. Ahí se va a ubicar como sanidad portuaria. Por la grave violación contra la infracción médica, por el momento no se aplicarán las vacunas en el paso fronterizo. Por el momento no, en el puesto de salud de la Unión. Para la Unidad de Salud de Arauca, en el año 2018, se aplicaron unas 68.000 dosis en este paso fronterizo. Año 2018 cerramos con 67.000 dosis aplicadas a población migrante. Se cubrió para febre amarilla, se cubrió BCG, tenemos población que viene desde 10, 12 horas solamente a aplicarse los biológicos, garantizándoles, no venían sino a aplicarse las vacunas. Además que teníamos un punto de ETB en diagnóstico para malaria y tratamiento oportuno y un punto por medio de las auxiliares de enfermería para desparasitación. Después que se ha reubicado el tráiler de la Unidad de Salud de Arauca, continuarán con el puesto de vacunación cerca al puente internacional. Después de que nos reubiquemos, porque estas vacunadoras son pagas por cooperantes, nosotros todo lo que hacemos acá a través de la CARPA, la CARPA la donó ACNUR, ellos tienen sus grupos y a medida que ven esta necesidad van apoyando. Ahorita ellas estaban siendo pagas por UNICEF, CHICS y FOPAP. Cuatro personas son las que están adscritas a la Unidad de Salud y son las que permanecen en el puesto de vacunación en este paso fronterizo. Y el Ejército y la Policía Nacional lograron la captura de alias Toco Loco, de pertenecer a la guerrilla del ELN y era quien tenía azotado a los gremios por el pago de extorsiones, este subversivo delinquía en el área rural de Tame. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón y la Policía Nacional en el desarrollo de operaciones militares de acciones ofensivas que se vienen adelantando en el departamento de Arauca, lograron la captura de un sujeto señalado de pertenecer a la red de apoyo al terrorismo del ELN. La eficaz operación militar se produjo en la vereda conocida como Los Aceites, zona rural del municipio de Tame, lugar donde las tropas del batallón de operación terrestre número 30 realizaban permanentes patrullajes logrando la ubicación y la captura de este sujeto mientras se desplazaba por el sector. Tropas del Ejército Nacional en las últimas horas realizaron una importante captura en el municipio de Tame, en la vereda Los Aceites. En un desarrollo y una operación de acción ofensiva, es capturado el sujeto conocido como aliesto coloco, miembro activo de la red de apoyo al terrorismo del ELN, quien se dedicaba a la extorsión de comerciantes, ganaderos, transportadores de esta importante región del departamento. Con esta captura se da un duro golpe a estas estructuras que siguen delinquiendo y tratando el terror en esta importante región. El capturado es conocido con el alias de Tocoloco, de 26 años. Según la información, con más de 8 años delinquiendo, se encargaba de manejar el dinero de cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores del departamento de Arauca. Además, Tocoloco tenía orden de captura vigente por el delito de rebelión, es señalado de delinquir en las veredas Los Aceites, Barcelona, Carraos, Bucaré, Cravocharro, Algarrobo, Soramarillo, Corocito, Centro Poblado de Betoyes y el casco urbano del municipio de Tame. El departamento de policía de Arauca se permite informar que por intermedio de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEC, la Fiscalía Nacional y el Ejército Nacional logran la captura de la persona conocida como Toto Loco en la vereda Los Aceites del municipio de Tame. Este delincuente hace parte de la Comisión Martalena Varón del ELN, delique en zona rural del municipio de Tame. Este personaje se dedicaba a cobros torcidos a los diferentes gremios de la región. Igualmente, se les indica de participar en acciones delincuenciales en contra de la fuerza pública, especialmente en contra del Ejército Nacional con artefactos explosivos. Es de anotar que esta persona tenía aproximadamente ocho años en la organización criminal y desempeñaba como mando de milicias. Además, contaba con un amplio manejo de la red de apoyo al terrorismo del sector e inteligencia delictiva de la guerrilla del ELN. Y los comunales del municipio de Arauca han sido olvidados por los mandatarios de turno. También se sienten preocupados por las amenazas que han recibido algunos de ellos por grupos al margen de la ley. Líderes comunales en el municipio de Arauca se encuentran preocupados por las amenazas que han recibido algunos de ellos y por la pérdida de identidad de los comunales por parte de las administraciones. Muy preocupante, tanto la situación de la parte comunitaria sobre las muertes de los dirigentes, como también la pérdida de ese trabajo o la esencia legalmente de lo comunal, porque anteriormente un líder comunal llegaba a las administraciones y era atendido como debe ser, un líder, pero hoy en día llega un comunal, hermano, y aquí dura dos meses, un mes, no atienden a nadie y es una persona que viene trabajando y viene construyendo, porque el dirigente comunal, primero, no tiene sueldo, segundo, no tiene un respaldo político, porque el único respaldo que cuenta es con el respaldo de Dios y la comunidad. Pero de igual manera se ha venido perdiendo eso y eso hace que cada día las cosas sean más difíciles para la comunidad, porque uno viene aquí a transmitir lo que sucede en primera mano en las comunidades para que los gobiernos lo puedan tomar y puedan solucionar toda la problemática. Hoy en día ya no se ve eso. Para el líder comunal de Arauca las administraciones no los tienen en cuenta para realizar las expectativas obras en los diferentes barros. Ya los programas salen en consulto con las mismas juntas comunales, entonces cuando se le presenta el contratista, vengo a hacer esto y eso, y si uno dice no, eso no era lo que necesita la comunidad, pues eso se va a hacer y si no, nos lo llevamos para otra parte. Entonces, toda esa identidad, es bueno que se rescate a través, puede haber alguien, algún gobierno en algún momento que se rescate de ese sentido comunal, porque ya los líderes somos muy poquitos los que trabajamos a honores causa, lo que queremos que nuestras comunidades progresen. Ya usted ve que en las juntas comunales ya los jóvenes no se quieren meter en el cuento comunal, es por eso mismo, porque no hay un aprecio, no hay un valor frente al trabajo netamente comunitario. Para Carlos Sanzola, se debe volver a los años anteriores, donde los comunales eran lo más importante para los alcaldes y el gobernador. Es cambiar el sistema, volver a lo antiguo. El comunal debe ser una persona, primero debe ser una persona respetuosa, segundo, una persona que le guste trabajar con la comunidad, pero el problema de este sistema que está, porque es el sistema, no es de pronto el gobierno o el gobernante, es el sistema como tal, porque un dirigente comunal, de los ejemplos que yo he visto y que nunca he compartido, un dirigente comunal porque no ha acompañado a cierto partido, que está de turno por decir, entonces le montan un calanchín, que vaya a repartir mercados siendo como el gran líder, para poder desmeritar el trabajo de ese comunal, mientras que el verdadero comunal con mercado o sin mercado, con gobierno o sin gobierno, siempre se ha estado luchando por que la comunidad esté bien, por llevar una obra, porque conozcan la problemática realmente de primera mano de lo que sucede en el barrio. Otra de las grandes problemáticas es la inseguridad que se está presentando en la capital araucana. Nosotros lo hemos venido manifestando, el tema de la inseguridad, eso es un tema que los comunales se ha venido pronunciando desde hace muchos años, mire, no se resuelve el tema de la inseguridad colocando una cámara chimba o colocando una cámara de baja resolución, no se soluciona con eso, se soluciona con acciones, mitigando la situación de pobreza que tienen los pueblos, que tienen las comunidades. Entonces, si no quieren que hagan ladrones, pues busquen la manera de por lo menos disminuir esas cosas, llevándole alternativas de trabajo. Aquí hay jóvenes que se han quitado la vida, no porque quieren quitarse la vida, ni porque les da gusto colgarse de un lazo, es simplemente por el desespero de que no hay nada que hacer, no hay nada, no hay oportunidad. Los jóvenes salen de bachiller y salen a esa meter vicio porque no hay otra oportunidad de vida. Todo eso nos ha llevado a nosotros que esta situación de inseguridad y de mucho más se acrescente cada día. Los comunales del departamento de Arauca tampoco son tenidos en cuenta en el presupuesto de las administraciones. Los presupuestos no están representados en las comunidades como debe ser. Entonces yo construí una obra de cemento y ya, y entonces yo estoy cumpliendo. Eso no es la forma. Aquí hay que educar, seguir educando, hay que seguirle dando la oportunidad a los niños, a los jóvenes, para que el día de mañana nosotros tengamos unos buenos dirigentes. De lo contrario, ya tiende con estas políticas equivocadas y represivas es acabar con la esencia de lo comunal. Ya uno no puede denunciar. Si yo denuncio una obra que está mal hecha, me convierto en enemigo. Tanto del mandatario me convierto en enemigo como también de las personas que no quieren que uno denuncie. Y entonces, bueno, entonces, ¿cómo quiere que cambiemos este país? ¿Será que es que hay que mejor estar a parte de la corrupción? O sea, estar a la par de la corrupción para poder que este país cambie. A mí me parece que no. Y ahí es donde yo hago el llamado para que respeten el trabajo, nos respeten el trabajo a nosotros los dirigentes comunales. Algunos líderes comunales en el municipio de Arauca en los últimos meses han sido intimidados por algunos grupos al margen de la ley. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana.gmail.com o al WhatsApp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y siguen los asesinatos en diferentes municipios del departamento de Arauca. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley está detrás de los homicidios que se han presentado. En los últimos días se han presentado varios homicidios en el departamento de Arauca. Uno de los municipios que más asesinatos ha presentado es Saravena que al parecer completa 10 homicidios en menos de 5 días. Recordemos que la Defensoría Regional del Pueblo emitió las alertas tempranas a las autoridades del departamento de Arauca debido a la ola de asesinatos que se venían presentando en esta región del país. Uno de los municipios que más homicidios presenta es Saravena donde a diario vienen apareciendo personas asesinadas tanto en el área rural como urbana. Algunas fuentes confirman que al parecer estas personas no son de esta municipalidad. Otro de los municipios que presenta muerte selectiva es Arauquita en el área rural y en las últimas horas se conoció el asesinato de una persona en el municipio de Cravo Norte. Los habitantes del departamento de Arauca le preocupa un panfleto del décimo frente de la FARC que circuló a través de las redes sociales la semana pasada donde amenazaban a las personas que transiten después de las 10 de la noche y que no sean conocidas en los municipios de Portul, Arauquita, Tame, Saravena y la capital araucana. Hasta el momento ningún grupo al margen de la ley que delinque en esta región del país se ha pronunciado respecto a los homicidios que se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca y que en menos de 10 días ya supera a los 10 asesinatos. La Policía y el Ejército Nacional investigan los diferentes homicidios que se vienen presentando en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana viernes a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos!